Si juegas con nosotros, juegas con México. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Ay, ese hombre siempre se pierde por lesiones, partidos o torneos sin por... Dolea. Apesta. Así es, Juego Baloneros. La Copa América ya está prácticamente en nuestras narices y Neymar se fue de bruces. Y ya que todas las selecciones presentaron sus equipaciones para este magno evento. Y como nos hemos convertido en unos especialistas del tema. Vamos a ver cuáles son las mejores, peores y las más bonitivas. No discriminaremos ninguna, aunque no sean de América. Así que preparen su botella de cloro o su dinero para comprar y... ¡Vámonos con el tema de hoy! ¡Joder, la camiseta! ¡Ay, qué camiseta! ¡Me va a matar el equipo! ¡Ay, qué guapo! No, no, esto no es una camiseta. Esto es de mis salidas en la noche. Lo básico siempre funciona. Y fue justo lo que hizo Qatar con su uniforme de visita y de local. Camiseta básica de color granate y camiseta básica de color blanco. Una camiseta básica roja con el simple detalle azul del cuello para Chile como local. Y Venezuela de local con una polo básica vino tinto de la marca Jibova. ¿Qué cojones es un Jibova? Jibova es una marca italiana de ropa deportiva fundada en el 2008. Y eso no es conocida en su casa. Y no es que las camisetas de Chile, Qatar y Venezuela estén feas. Solo son básicamente sencillas como cualquier silla. Es momento de que saquen su cartera, rompan el cochinito y preparen todo el dinero que tengan porque querrán comprar absolutamente todas. Estoy listo, pelotitas. Dame candela para ser clean, Qatar. Imponente camiseta blanca con la clásica franja roja y con el cuello que la hace ver más pro. Aparte los detalles endorados de las mangas y del costado. Mamita mía. Y la de visita, brutal. Solo obsérvenla, regocíjense e imagínense a Guerrero marcando un gol con esa camiseta. Mientras que Ecuador de visita nos regala esta joya en azul oscuro con unos detalles en las mangas y el escudo y patrocinador en blanco que la hacen ver sublime. Al igual de sublime, la de Bolivia de local. Madre santa de Dios. Esas líneas nauseabundas que enamoran con esos detalles en amarillo que cautiva. Bien ahí, Maratón. Bien ahí, Maratón, por esas cuatro joyas que nos regalaste. Bien ahí. Pero esperen, Juego Baloneros, no gasten su dinero aún. Esperen, tranquilicen, tranquilicen las tetas. Porque viene la joya de la corona. La reina de la Copa América 2019. La camiseta más hermosa que verán en Brasil 2019. Es brutalmente hermosa. Ni todo, ni todo el jodido dinero del mundo puede comprar semejante belleza. Es bellísimo. No son feas ni bonitas, solo un clásico que te excita. No son feas ni bonitas, solo un clásico que te excita. No lo sé, Rick. Me parece falso. Me parece falso. Yo no entiendo qué obsesión tienen con las líneas. Como si la señal de la televisión se estuviera perdiendo. Primero, Colombia de visita con ese diseño de líneas, rombos y no sé qué cojones más. Luego, Argentina con sus clásicas franjas celestes, pero como distorsionadas. Y luego, Chile con su camiseta de visita y ese, pues, intento de no sé qué. Pero que me dan ganas de pegarle para que las líneas se sintonicen. Y conste que no estoy diciendo que estén feas, ¿eh? Bueno, la de Chile sí. La de Colombia y Argentina están super cool. Solamente les pido de la manera más atenta que... ¡Sintonicen las putas líneas! Y si no tuviste suficientes líneas aún, ahí te van otras camisetas con diseños en líneas. Pero pequeños, ya no tan violentamente como los anteriores. Mis respetos a la playera de Ecuador. Lástima de selección. Y después de las líneas mal sintonizadas, de los otros diseños pequeños en líneas, llega la fusión de esas dos cosas, pero hecho mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, mis ojos! Es que no sé si es un homenaje a la playera del Chavo del Ocho. ¿Una hoja de papel? ¿La jodida camiseta de Charlie Brown? ¿O un puto diseño de un niño retrasado? Yo apostaría, Juego Baloneros, que ese diseño lo hizo alguien sin ver. Se los apuesto, pero si ustedes quieren apostar de verdad, ya saben que mis amigos de Caliente.mx les están regalando 400 pesos gratis para que metan su primera apuesta. Link en la descripción. Descarguen la app y apuesten. Pero nunca, nunca apuesten por este tipo de diseños. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta aquí llegó el video del día de hoy, Juego Baloneros. Díganme en los comentarios de este video cuál para ustedes es la mejor, cuál la peor y cuál la más random o la más extraña. Like, suscribirse y activar la campana de las notificaciones. Muy, pero muy importante. Y también que me sigan en mis redes sociales. Links directos en la descripción de este video porque se viene la Copa América y vamos a estar on fire con toda la información de este torneo. Así que síganme ya. Y sin más, por el momento, ¡nos vemos!